No sé cómo carajos vamos a sobrevivir aquí. La idea es ir avanzando y lograr llegar a algún lugar. Intentaremos a ver. Aquí tenemos hacha leñador, martillo, sierra y una caja de clavos. Y con esto tenemos que empezar a avanzar. Se ve que colocar agua en las alturas no funciona bien. Quedó transparente esto ahora. Vamos a ponernos esto. Por ahora no tenemos hambre, no tenemos sed, así que estamos bien. Lo que podríamos hacer es intentar movernos por ahí. Tenemos una casita ahí adelante, tenemos una caja ahí. Y allá tenemos cosas más grandes. Voy a tratar de hacer un puente a estos árboles. Y de ahí vamos a sacar madera para ir hacia ahí o hacia allá. Vamos a eso. Cerramos esto. Tratemos de cargar estas cosas y hacemos un puentecito para ese otro lugar ahí. No me gustó esto del agua, pero se ve que se buguea un poquito cuando hay agua en las alturas quizás. No sé. Hay que tener mucho cuidado de no caerse, eh. Cuidado. Bien, vamos a poner estas cositas aquí. Lo bueno es que no tenemos zombies que nos molesten en este momento. Ok, aquí cuidado con... Vamos a intentar cortar esto, sacar troncos de aquí. Y con esto vamos a avanzar hacia esa caja, a ver qué tal. Bueno, tenemos un montón de troncos. Vamos a agarrar un tronco en cada mano. Y tengo un miedo de caerme, amigo. Que no te dudo que me muera por eso, eh. Intentaremos ir a este lugar aquí o a este otro. Vamos a este. Ok, me está dando sed. Y hay que tener cuidado con la sed y el hambre. Nuestra única fuente de comida y agua va a ser ese tile de agua. Que está un poco bugueado ahí. Tranquis. Tener cuidado de no caernos aquí. Nos llevamos otros tronquitos. Y trataremos de llegar a este lugar. Cerramos esto. Y vamos para ahí. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Comida precocinada crudo y camisa de leñador. A ver, comida, bien. Lo que me va a joder ahora es la sed en realidad. Y esta camisa de leñador no sé si la podemos guardar para aquí. Para abrigarnos. Porque no sé durante la noche qué va a pasar. No tenemos linterna. No tenemos ninguna fuente de luz. Y no sé si va a estar frío. Me la podría llevar por ahora. No me voy a vestir porque me va a dar más calor. Tenemos otro lugar para llegar ahí. Tenemos cuatro troncos. Tres troncos ahí. Después tenemos dos árboles allá. Tengo miedo de que no me den los clavos. Clavos tenemos... Bueno, tenemos 82. Ok, con esto... Oh, no, no me dio. Bueno, vamos a tener que cortar un árbol de esos ahí. Tengo un miedo de caerme. Me parece que vamos a tener que tomar el agua. Es agua contaminada. Así que hay que tener cuidado la cantidad que vayamos a tomar. Y la frecuencia. Principalmente eso. Uf. Nos va a dar náusea. Debemos tomar agua únicamente cuando se me vaya del todo la enfermedad. O sea, los mareos, náuseas. Porque si no, nos terminamos muriendo. Estamos. Perfecto. Bien. Hola. Cuchillo de casa. Ok. Esto para qué nos va a servir. Solamente para pelear, pero... Vamos a seguir crafteando más puente para allá. Ah, ahí me empezaron los mareos. Lo que debería hacer yo sería sacarme más ropa todavía. Porque entre el calor que me da esto más el calor haciendo esfuerzo físico, me va a dar sed otra vez. Y no deberíamos estar tomando agua bastante seguido. Así que... Che, ¿me dará para llegar allá? Estos son cuatro troncos. Y hay bastante puente para hacer todavía ahí, eh. No sé si estoy haciendo bien las cosas. Ok, pero allí hay unos árboles. Digo yo que me da. Oh, no. Me volvió a dar sed, amigo. Es que no puedo con el calor, eh. Acá tenemos para descansar. Quizás hasta para dormir. Porque eso debe ser... Eso... 100% es descanso malo. Pero es mejor que dormir en el piso. Así que no está mal haber venido aquí, eh. Porque la hora va a ir pasando y va a llegar la noche. Y para poder dormir deberíamos tener sueño nivel 4. Y con esto no es necesario porque podemos dormir antes. A ver. Voy a intentar llegar ahí. Podríamos utilizar el cuchillo ese que encontramos para hacer alguna lanza. Y ver si podemos pescar algo en el tile esa de ahí. Eh, espérate. Espérate. Podemos desmontar estas cosas, me imagino. Ok. De acá sacamos tablones. Buenísimo. No, no me tiró nada. Ahora solo falta que la mala suerte esté de... Como siempre, de mi lado. Y... Bien, bien, bien. Y no consiga suficientes tablones aquí. No me los tiró. Ya está quedando de noche, amigo. Sacamos una linda cantidad de aquí. Voy a hacer una lanza. Con el cuchillo. Esta lanza la vamos a utilizar para pescar. ¿No me deja pescar? Cércate al agua para pescar. ¿No me deja pescar en un tile? Oh, shit. Ok. Pues estamos jodidos, eh. No sé por qué me deja beber y no me deja pescar. Hay que cuidar ahora con el tema de la comida. Eh, me imagino que rebuscar aquí no vamos a encontrar absolutamente nada. No deberíamos perder demasiado tiempo. Eh, aquí habíamos encontrado una comida. Espérate. Esto acaba de quedar bastante complicado, eh. Le apliqué un filtro para que ustedes vean un poquito más claro en la pantalla. Yo la sigo viendo igual de oscura que antes. Que ahora se complicó. Porque supuestamente se podía pescar en esta zona. Ahora vamos a tener que ver una manera de cocinar esto. Para cocinar eso deberíamos... Claro, es que no tengo con qué hacer fuego. Sí, tengo. Con este martillo... Con el cuchillo deberíamos hacer... Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a desmontar esto. Y me tiró ramitas y un tablón. No contaba con esa, eh. Supuestamente la pesca me iba a mantener a flote, pero... Claro, es que ahora también necesito estos tablones. Dos de ellos para hacer una hoguera. Uno extra para poder prender el fuego. Es que todo este... Esta cosa que destruimos acá se va a ir todo en esto, eh. Palos robustos. Y hacemos un agujero en uno de los tablones. Bien. Y ahora ponemos estos restos de madera. Ahí está. Tratamos de encendarlo con el palo robusto y el tablón agujereado. Me acaba de dar sueño. Vamos, prende. Mierda. Segundo intento. ¿En serio? Amigo. Bien. Perfecto. Vamos a añadirle el resto de combustible. Los restos de madera. Y cocinamos esta comidita. Y bueno, tenemos algo de comer. Esta comida es la que nos va a carrear. Pero no sé si vamos a durar, eh. Con solamente eso de comida. Así que lo que podríamos hacer es seguir crafteando el piso. Y luego vamos a dormir. Y ojo que no me quedan muchos clavos tampoco. Me quedan ya 46. No quiero agarrarle al puente. ¿Cuántas baldosas estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doce estamos. Y te digo. Vamos a tener que apurar el paso. Porque cuanto más tiempo pase. Obviamente mi personaje no va a resistir tanto al hambre. ¿Acá habían quedado troncos? No, no quedaron troncos aquí. Lo bueno es que si vamos a dormir. Amanece y ya podremos ver algo, boludo. Me voy a vestir esto. Por favor, tirame tablones. Uh. Uno solo tira esto. Vamos a dormir un ratito aquí. Ok. Les saco el filtro a ustedes. Voy a empezar a romper cositas de aquí. Vamos a tomar un poco de agua también. Qué pena que no me deje pescar aquí, amigo. Claro, es que esta isla y esta otra no la vamos a utilizar para nada. Rompiendo estos puentes. Ah, bueno. Esta sí. Porque hay cosas para ahí adelante. Eh. Esta isla sí no la vamos a utilizar para absolutamente nada. Así que lo que podríamos hacer... Vamos a romper estos pisos. Mierda. No tiro nada. ¿Podés? Amigo, no puede ser. Bien, un tablón. Necesito 12, boludo. 12 malditos tablones y acabo de sacar solamente uno nada más. Vamos, el tercero. Vamos a tomar un poco de agua. Podríamos hacer algo. Espérate. Hay zombies allá adelante. Eh. Voy a igualmente romper cositas de aquí porque allá adelante hay árboles. Vamos a poder reconstruir estos puentes. Después, el problema es que me quede sin clavos. Amigo, no puedo tener tanta mala suerte. Ahí me volvieron los mareos. Pero deberíamos estar bien, eh. Ay, casi me caigo. Dios. Ok, estamos cada vez más cerca. Mientras desmontar esto, me vaya tirando clavos, pues estamos bien. No me va a dar para llegar al otro lado, eh. Mira lo que te digo. No sé cómo me voy a manejar después. Tengo hambre 3 y estamos demorando un montón. Lo único que tengo para comer es una maldita comida precocinada, amigo. Por favor, tirame un tablón. Please. Tenemos 6 tablones. Creo que no me da, eh. A nada. ¿Uno más? Me estás jodiendo. Bien. Buena idea. Esto deberíamos poder pasarlo tranquilos aquí. Nice. Perfecto. Hay zombies por ahí. Sé que de aquí podemos sacar alguna cosita, quizás. Bien. Me llegan a tirar algo de... No, creo que de comer no pueden tirar, así que... Dos zombies acá. Bré. Ok. Estoy escuchando más zombies ahí del otro lado. El relojito... Son las 17 y 30. Ok, pero claro. Espérate. Aquí no hay nada. Bueno, lo lindo es que ya tenemos acceso a más madera. Obviamente aquí se puede entrar. Pero no tengo acceso ahora. Acá no hay nada o nada. Ok. Vamos a sacar un par de sogas más. Espero no tener que necesitar esto después. Me voy a poner unas gafas para quedar más cool. Y cortamos algunos árboles de aquí. Con esto podemos... Reconstruir tranquilamente el puente aquel que rompimos allá. Sin problemas. Y bueno, clavos me quedan todavía. Así que creo que también me dan muy bien para llegar al otro lado. Vamos a poner estos troncos así. Llego el momento de comer esto. Porque ya tengo nivel 3 y el nada seguramente me suba a nivel 4. Y después de esto no tenemos más comida. Así que espero sea suficiente para llegar a algún lado, boludo. Ahí quedamos otra vez el nivel 1. Espero que se mantenga un buen rato así. Cuidado con seleccionar mal el tile aquí. Ahí está. Pasamos. Ahí va. Uy, 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 uy. Lo que vamos a hacer ahora es tomar agua. Ya estamos en nivel 2 de sed. Vamos a cortar este. Bien. Volvemos a conectar esto. Y tenemos que rehacer el puente hacia allá. No, ya tengo nivel 2 de hambre, boludo. Quería que me durara un poquito más eso, pero... Uf. Cada vez están acumulando más los mudles ahí al lado. No me gusta. Vamos a tratar de apurar el paso. Bien. Ahí ya estamos casi al lado. Me quedan 31 clavos. Y el otro lugar está bastante lejos para ahí adelante, eh. Vamos a apurarnos, eh. Voy a tratar de... No dormir por ahora. Bueno, ya tengo nivel 2 de sueño en realidad. Vamos. Nosotros podemos... ¿Será que me da para llegar esto, boludo? No sé, eh. ¿Cuántos tenemos? 8 tablones más. No me da, no me da, no me da. Puta madre. Bueno, en realidad quedaron más árboles allá. Así que podríamos ir a buscarlos. Sí, 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 sí. Ok, ok. Me da bien para llegar, eh. Ah, la mierda. Ok. Claro, es que vamos a tener que saltar las vallas y encerrarnos con esos zombies ahí. Para pelear ahí vamos a tener que ir bastante descansados. Podríamos utilizar la lanza. Esta que hicimos hoy. Lo malo de tener mucho sueño ahora es que vamos a tener que dormir un montón. Eso significa que vamos a pasar muchas horas sin comer. O sea que el dormir es básicamente tiempo perdido para poder conseguir comida. Me quedan 15 clavos nada más. Le voy a poner otra vez el filtro. Ok, ya estamos full cansancio, full fatiga. Solamente vamos a craftear este poquito de puente. Vamos a dormir. Seguramente nos vamos a despertar con mucha hambre. Y hay que tratar de seguir avanzando, eh. Porque si no, esto no lo sobrevivimos, eh. Bien. Por favor que esto ya me dé. Porque si no, esto es lo último que tengo para construir, eh. Me quedan 7, ok, ok. Me quedan bastante, me quedan bastante. Clavos como estamos. 6 clavos, boludo. 6 putos clavos. Vamos a tirar estas cosas ahí. Y dormimos un rato ahí. Tendría que haber puesto alarma y no dormir tanto. Bueno, día de pelea, wey. Y vamos a intentar matar esos zombies. Creo que me voy a sacar este hacha de la espalda. En realidad lo vamos a dejar en las manos a la lanza. Ok, tenemos 2 zombies de este lado y 4 del otro. Tenemos contenedor ahí. Tenemos un sillón. Que ese lo podremos utilizar para dormir la siguiente noche. Y tenemos... Tenemos para seguir avanzando para ahí. Cuidado. Lo que se caiga. Bien, perfecto. Matamos un ratito. No. Codiendo. Matamos un ratito. Eso. Perfecto. Nada que me pueda servir. Ok, y acá hay 4 zombies y hay un árbol. Espérate, ¿le puedo pegar atrás esto? Ah, sí, boludo. Bien. A ver. Vamos. Cuidado acá. Vamos a tratar de focuser a este. Bien. Casi me matan porque el personaje empujó al zombie de atrás. En lugar de empujar al que estaba delante. Casi nos morimos ahí. Vamos a nutrir a esto. 25 clavos. Perfecto. Almana, instrucciones. Esta herramienta solo romperá ladrillos. Ladrillos. Solo romperá ladrillos. Ok. Podremos ir avanzando para ahí adelante ahora. 30 clavos, boludo. Es justo que estamos. Pero el problema es la comida en este momento. Solo romperá ladrillos. O sea que otra estructura no se puede romper. No se puede atravesar ahí tampoco. A ver, podríamos volver. No, espérate. Que podemos ir. Vamos a la zona esta donde no pudimos pasar antes. Que habían zombies de atrás de la pared. Y la usamos. 100%. Ya tenemos nuevo lugar para dormir esta noche. Nos venimos a dormir a este sillón. Que esto tiene descanso normal. Así que esa mejora para dormir nos viene espectacular. Vamos a romper esto. Y cuidado con lo que va a salir de ahí adentro también. ¡Oh! ¡Dios! No pensé que estuvieran tan ahí, hijos de puta. No, y además tiré sin querer la lanza. Es que soy estúpido. No te puedo creer, amigo. Que tiré la lanza. No, no puedo levantarla ahora. Espérate. Ok, vamos a hacer algo. Esto puede ser muy risky, ¿eh? Creo que quedó uno. Sí, quedó uno en la puerta. ¿En serio vas a quedar ahí campeando? Ven. ¿Ah? Había quedado uno fuera, además. Perfecto. Espérate, que esta lanza tampoco me va a dar para matar a todo el mundo. ¿O sí? ¡Ojo! Vamos. Bien. Uno menos. Oh, shit, me peché con él. Listo. Espérate. Level 2. Pero esto lo hicimos al pedo, entonces. El control de la puerta necesita tarjeta llave 2. No, es que no tenemos forma de entrar ahí. Necesitamos esa tarjeta. Esa zona donde matamos a aquellos zombies creo que ya estaba... Está todo lo tirado. El único contenedor que había no tenía nada. No sé si puede haber comida dentro de esa puerta. Eso sería espectacular, pero bueno, no podemos entrar aún por no tener la tarjeta. Ok, vamos a volver y vamos a intentar seguir avanzando para el otro lado. Acá tenemos bastante más árboles, así que lo único que tenemos que cuidar ahora es la cantidad de clavos que tengo solamente 30. Y esa zona es la única que veo para ir aquí alrededor. Sí, no veo más nada, ¿eh? A ver. Para aquí tampoco. Vamos a intentar seguir avanzando por ahí. Cualquier cosa que me canse aquí. Eso. Descansamos un poquito. Espero que no me dé sueño enseguida. Porque vamos a tratar de... No. No.